Música Nos acompaña a esta hora de la tarde el doctor Ernesto Parra Muñoz, quien es el director del Bienestar Universitario de la Universidad Libre, hablando en la sesión del Código Tractor. Buenas tardes, estamos para Radio y Televisión, Agenda al Día.net. Buenas tardes, mucho gusto, encantado de acompañarlos en esta labor. Estamos aquí muy dispuestos en la Universidad Libre para todo lo que ustedes nos requieran. Bueno, doctor, hablemos de la jornada laboral, de los exámenes periódicos que ustedes están aquí aplicando a todos los funcionarios de la Universidad Libre. Listo, como actualmente la ley lo estipula y la ley lo exige, la Universidad Libre Seccional Cúcutas es la primera universidad acreditada de alta calidad en Norte de Santander y por ello estamos nosotros encaminados a tener toda la legalidad y todo lo que estipula la ley y el Ministerio de Trabajo, al igual que el Ministerio de Educación. En este sentido, estamos realizando los exámenes periódicos a toda nuestra nómina de trabajadores tanto en la parte docente como en la parte administrativa. Nosotros estamos haciendo estos exámenes periódicos, los cuales nos van a servir y nos van a dar un diagnóstico de cómo están nuestros trabajadores en la Universidad Libre. Y desde aquí, desde la Oficina de Bienestar Universitario, se impulsa a que estos trabajadores estén y tengan un concepto o un diagnóstico como bien lo requieren para estar dentro de la universidad y no tengamos ningún percance a futuro. Doctor Parra, los exámenes lo están haciendo a través de la IPS GESI Salud. ¿Qué ofrece la empresa precisamente a la Universidad Libre? Listo. Nosotros tenemos este convenio con la empresa GESI Salud. Es una empresa especializada en la seguridad y salud en el trabajo. Y nosotros estamos haciendo actualmente estos exámenes periódicos, donde cuáles nos van a determinar si vienen en cuatro grandes exámenes, que es el examen médico, como el gran aporte que tenemos para los trabajadores. Tenemos también un examen de optometría, para mirar toda la parte de la salud visual. Tenemos la parte de riesgos cardiovasculares, que tiene que ver todo con el examen de electrocardiograma. Y tenemos también la parte de sangre, de laboratorio, que se hace un cuadro hemático para los trabajadores. Entonces, son cuatro exámenes que se requieren por ley para poder hacer un mejor diagnóstico, porque muchas veces, o en otras ocasiones, o en otras empresas, se realiza solamente un examen, de pronto sin tener esos soportes o esos soportes para dar un diagnóstico. Entonces, aquí tenemos esos cuatro exámenes para darles un mejor diagnóstico y así mirar y tener una prevención eficaz de lo que debe tener un trabajador. Están aplicando la norma que le requieren, precisamente, pero ¿qué hay de expectativa ahí por parte de los trabajadores? ¿Qué dicen ellos cuando le están haciendo estos exámenes? No, la receptividad ha sido total del 100%. Obviamente, hay docentes. Llamamos nosotros tres días en esta jornada, hoy cumplimos tres días, mañana sería la cuarta jornada, porque siempre tenemos una población de 220 trabajadores a los cuales hay que hacerles estos cuatro exámenes y usted sabe que un electrocardiograma no se puede hacer muy rápido, debe estar la persona en relajación y entonces la receptividad por parte de los trabajadores, de los docentes, especialmente porque ellos tienen clases y la idea es tampoco abandonar las labores académicas, pero ellos sacan su rato, hacen las peras, más o menos dura de 40 minutos cada examen, entonces estamos en un tiempo récord, ya más o menos estamos en un 85% de la totalidad de la población que se debe realizar estos exámenes, que son obligatorios, la ley nos lo requiere y nosotros como Bienestar Universitario estamos muy a la expectativa y agradecidos de que nuestros trabajadores están interesados de cómo se encuentran actualmente en la parte de salud y nosotros estamos brindando todas las garantías para que ellos lo excedan. Ustedes están aplicando la norma y hay satisfacción por parte de los trabajadores. Al encontrar cualquier situación dentro de estos exámenes, ¿qué pasa? La Universidad Libre y Trabajador. Claro que sí, esto es, digamos, lo que estos exámenes ocupacionales es una parte de lo que debemos nosotros tener en la seguridad y salud en el trabajo, toda esta seguridad y salud que le debemos brindar al trabajador, como lo exige la ley, pero que también debemos hacerlo mirando la prevención de nuestros trabajadores. Inicialmente nosotros, aparte de estos exámenes ocupacionales, nosotros hacemos jornadas, hacemos simulacros para prevenir catástrofes, o en algún momento de alarma, temblor y demás, lo estamos haciendo, hacemos la parte de ergonometría, estamos haciendo las brigadas de emergencia, tenemos conformado nuestro COPAS, que es el Comité Parletario de Seguridad y Salud en el Trabajo, está muy bien conformado en la universidad. Este sistema prácticamente nos hacía falta, para completar este gran sistema, porque ya es un sistema de seguridad y salud en el trabajo, nos hacía falta la parte ya, y para que quedara integral, la parte de los exámenes ocupacionales. Desde ahí nosotros vamos a mirar de pronto qué docente, qué trabajador, qué secretaria, qué personal administrativo tiene un riesgo cardiovascular, tiene un riesgo de pronto en hemoglobina baja, plaquetas bajas, si de pronto no está acto las secretarias principalmente en sus puestos de trabajo. Entonces, esto es lo que realizamos, lo que tratamos de hacer, y lo que estamos haciendo, gracias a la colaboración de esta empresa, GECI Salud, es tratar de llenar ese compendio, o tener ese compendio de actividades que exige la ley y que en la Universidad Libre los estamos cumpliendo a cada día. Bueno, usted como director del Bienestar, ¿qué recomendación de por ahí entregárselo, pues, a las mismas empresas, no solamente hablando de la Universidad Libre, sino a las que existen en el Departamento Norte de Antander? Sí, antes de responderle esa pregunta, yo quisiera comentarle que nosotros desde el bienestar universitario y desde la parte de salud, porque el bienestar lo compone cuatro grandes áreas, que es el área cultural, el área deportiva, el área de desarrollo humano y el área de salud. Nosotros desde el área de salud tratamos de afrontar, hay mucho sedentarismo hoy en día, como está evolucionando el mundo, no hay tiempo, salen de un trabajo, se van, ven a la universidad, a veces no hay tiempo para el ejercicio, para la actividad física, entonces nosotros deben estar de nuestra área de recreación y deporte, de nuestra área de salud, de nuestra área de cultura. Tratamos de que estos trabajadores, digamos trabajadores, docentes, administrativos, tengan un mayor bienestar y puedan compartir y tener una actividad, porque es que el sedentarismo es uno de los factores, hay muchos pacientes que vienen, la consulta, por decir algo, la estadística más grande que llega aquí al bienestar universitario, en la universidad libre, es en el área de salud, llega mucho, mucho docente, llega mucho docente de pronto con problemas de diabetes, con problemas de sedentarismo, de obesidad y entonces esos problemas son los que estamos nosotros con nuestros programas desde el bienestar universitario, es lo que estamos nosotros impulsando. Pero acá, y lo que tú me decías, estamos tratando de que otras universidades o otras empresas aconsejarles de que estos exámenes se deben realizar periódicamente, estos exámenes a veces son un poco tediosos, a veces los docentes son un poco reácidos, pero esta vez, créame que la convocatoria fue muy efectiva, tratamos de, mandamos correos electrónicos e inmediatamente empezaron a decir, bueno, listo, cuándo son, hay que estar desde qué horas, hay que estar en ayunas, hay que estar eso. Entonces, eso siempre trata de, uno trata de que estas personas se vinculen a estos ejercicios que la universidad presta a nuestros trabajadores sin ningún costo. Muy gentil al doctor Ernesto Parra Muñoz, director del bienestar universitario de la Universidad de Luide. ¿Están aplicando la normatividad precisamente en la parte laboral con todos los funcionarios, hablando de la parte docente, hablando de la parte administrativa? ¿Algún otro mensaje, doctor? No, invitar a todas las empresas, a todas las empresas especialmente de educación, las otras universidades, que es un ejercicio que debemos hacerlo y que es un poco tedioso en la convocatoria, pero que es esencial y no tanto aplicarlo por cumplir un requisito de la norma, de la nueva normatividad que empieza a aplicar desde, ya tenemos plazo desde junio, después de junio, del mes de junio, todas las empresas deben tener este sistema de seguridad, sino también para tener una prevención, unos programas de prevención para nuestros trabajadores, que igual es nuestra misión y son la parte fundamental para prestar un servicio a nuestros estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!